Se los dije ya que hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido, demasiado rápido, como este año que me lo llevo en el corazón por siempre. Agradecido de todos los momentos lindos que pude disfrutar y de todas las personas que fueron parte de ella. Ya estamos ready para empezar el 2023.